El Evangelio de Lucas 9, 1, 6. Hemos elegido este texto donde Jesús invita a los discípulos a dejarlo todo para encaminarse a la misión sin llevar nada para el camino, sino sencillamente enfocados en la tarea que se les confía. Que todo lo que hace falta se les va a entregar para cumplir con el legado que Él tiene. Llevar a todo el mundo la buena noticia. En ese espíritu, Teresita, el niño Jesús, se reconoce como la misionera desde el claustro, desde el convento de San José, en donde está ella allí en Lissier, en Francia. Ella peregrina del corazón en la misión siendo todo, decía ella, quería hacerlo todo. Y lo encontró en el texto de Pablo cuando en torno a la caridad se dio cuenta que aquel otro capítulo anterior donde se buscó y no se encontró en el cuerpo místico de Cristo, se le revelaba en el corazón del ser Iglesia. Aprendí a reconocer que en el corazón de la Iglesia podía hacerlo todo, en el amor de Dios. Que también nosotros redescubramos nuestra misión y que sea el amor el que impulse cualquier lugar que nos toque estar nuestra identidad, nuestro llamado a ser en Cristo, misioneros de la buena noticia. Que así, así sea.